vamos a tirarle cal, después de tirarle cal tiramos, aplicamos la siembra al aplicar la siembra, hacer la siembra directa, ahí nos vamos a dar cuenta si alguna piedra va a quedar para arriba o no y queda una piedra por arriba y la levantamos a ver el ángulo, esto no tiene ángulo, esto es para meterlo, nomás hay que tirar y vamos a arrancar aplicando cal porque si no, no hacemos nada adaptar abajo con las mayúsculas bro, el bot es medio judío en ese sentido ahí me sirvo, ahí me sirvo esto, a ver amigos, si no si no experimentamos o no vamos a ver no le voy a pisar al vecino, el lote no es mío le hago una pasadita por ahí y ya está jugar esto con el volante, amigos, ¿sabes lo que me tiene más intrigado de esto? es meter los cambios, igual a ver cómo es el tema de embrague y todo eso lo que más me interesa yo sabía que lo ibas a decir, te juro que me pico algo bueno, ok una pasadita más, rápida y fue una pasadita más por acá otra cosa que me había comprado van a ser tres hilos de almacenamiento obviamente para acá, el herbicida, para todo ese tipo de cosas ya obtuvimos logros bueno a ver qué hice ahora esto vamos a meter este pedacito acá ¿ustedes se dieron cuenta que algo quedó, no? me dijeron que no y algo quedó mirá que no servía para esto, no sé qué mirá tendrán que haber pasado igual, boludo tendrán que haber pasado igual, boludo mira, siempre me pasa lo mismo con los estúpidos esto bueno te vienen y te chocan de atrás a ver, en esta época del año se me queda muy bien ¡Gracias! ¿Por qué no me deja ver? Creo que se puede sembrar y creo que no ¿Qué le pasa a esto ahora? Me ha desactivado el crecimiento según estación, boludo Ahora sí Septiembre Temporada de siembra de trigo Cebada Bolsa Álamo No, álamo no Hierba Hierba y rábano Ok, es el agua cortita Esta máquina tiene trigo Tiene todo Hacemos un trigo, una cebada o una colza Piensen rápido y elijan Les voy a dar la chance hasta que me voy a Trigo cebada o colza Llevo al lote, no tiraron algo Arranco Colza al Nahuel Trigo dijo el Kevin Uno a uno Trigo, trigo Trigo, trigo y trigo Ok Tienen trigo Nahuel, perdiste La cosa más linda Acá no van lo linda, acá van lo que rinda Acá no van lo que rinda No van lo que rinda Trigo Marcador Bajar Iniciar la siembra Fuimos A fondo Al toque Rocky Hay algo que estoy viendo que no me acuerdo Pero me parece que en el farming En el 19 no quedaba así Me parece que al no haber pasado Me parece que la caga No sé por qué pero tengo el maldito presentimiento que la recaga Bonificación de rendimiento 75% Abono 50% O sea que tengo que tirarle a esto el abono líquido También ¿Para qué? ¿Vieron? Pero me parece que no quedó bien No quedó bien Porque no le pasamos la máquina aquella que tenemos que pasar Pero está No importa Vamos a aprender Nada Que me va a preocupar Ahora cuando empiece a crecer Le tiramos el abono líquido Y ya está pronto Me muestro un poco el campo del vecino Pero bueno Me está alerto el teclado Es que en el otro sentido es igual Mirá Tengo para chocarme en todos lados Nunca agarrá a comprar ese lote Pelarlo Y ya está El campo del vecino se ha llagado Y ya está Y ya está El campo de división es malísimo ahora Creo que le bajé los gráficos Creo que no se ha llagado Lo quiero decir Que no me parece Mueve el carajo Gracias por ver el video. Después de eso, mañana lo vuelvo a configurar. Cuando vuelva a jugar, lo vuelvo a configurar. El papu. El papu vino a tirar. Maná como loco. Maná como loco. Maná como loco. Maná como loco. Diciendo comida hasta ahora. Yo no entiendo por qué son así. Los bots en este circuito. En los circuitos nuevos. Amalo el Kakuta Amalo. Callate la voz que te voy a echar, hijo. Me mandalo por otro canal, boludo. Más tranquilidad para él. Yo aproveché. Si no... Igual, amigo... ¿Cómo se murieron los blandos de una vuelta para otro? ¿Quieres vuelta rápida? Para la otra vuelta dice dos trompos. No, que va a estar loca la comadreja. Lo pasa todo. Y se juegan de verdad al Fórmula, boludo. No hay que jugar así como jugamos aquí a nosotros. No le gusta perder. No. 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 O sea, vamos... P꼭. Miren, estoy agarrando la tecla todo el tiempo. No, miren. No... No, no, no. se ve re feo la cal de lejos ve como re distorsionada Oh, no, 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 no Me hace re mal boludo Pero son todos boludo, todos los circuitos nuevos Son como que los bots Son re agresivos En Jeddah no podes sobrevivir En Nimola boludo En Nimola son re agresivos Te mata boludo en Nimola Y acá también te hace mierda Es buscarlo para todos Por fin termino la mierda esta Y acá también te hace mierda Y acá también te hace mierda Bueno, hasta pronto Y acá también te hace mierda